Bueno, señoras y moradores del barrio Agualoca, en el kilómetro 15 y medio de la autopista Las Américas, en el municipio Santo Domingo Oeste, piden al gobierno incluirlos en el subsidio temporal del programa Quédate en Casa porque no tienen alimentos para pasar la cuarentena dispuesta por el coronavirus. Yudelki Guerrero habló con ellos y nos presenta la historia. Aquí la gente se está muriendo del hambre. Es el grito desesperado de una madre que debe compartir lo poco que tiene con sus vecinos para que no pasen hambre. A mí sí me llegó la ayuda de 2.500. De lo poco que a mí me ha llegado, yo lo he compartido, con lo que no le llega nada. Yo he cogido 2.500 y yo le he repartido 5 libras de arroz. Los gabinetes de la cocina de Michael Campos reflejan la escasez por la que atraviesan otros residentes del barrio Agualoca, en el kilómetro 15 y medio de la autopista Las Américas, en el municipio Santo Domingo Oeste. Ay, no, no, no tengo nada. Nunca he recibido ninguna, nada de gobierno. Hoy tengo 81. Tengo una base de nietos que tengo pedales, sin poder. De lo que yo consigo tengo pedales. Debe decir que algún día tiene que proceder. La ayuda gubernamental tampoco ha tocado las puertas de Salvador Martínez, quien desde hace cuatro meses está incapacitado tras sufrir un accidente de tránsito. Tengo que dar una terapia, no puedo ir y esperamos la ayuda de gobierno. No tengo tarjeta tampoco y nada. Dicen, es difícil cumplir la cuarentena en estas condiciones. Lo que vivo es del concho interdiario. Tenía una ruta ya alquilada en Lomamelle y como tengo una niña enferma de lupo, por protegerla a ella, ya tengo un mes que dejé de trabajar. Arriesgando a pasar hambre y todas las cosas solamente por protegerla a ella. Los vecinos exhortan a las autoridades darles seguimiento a través de la Administradora de Subsidios Sociales para no quedar desprotegidos. Para Noticentro, Yudelki Guerrero.